Con nueve minutos y lo prometido es deuda, señoras y señores. El Borrego Navas y Radamés están aquí con nosotros. Un aplauso. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Muy buenas, felices y contentos de estar aquí en nuestro país hermano. Porque Guatemala es nuestro país hermano. Ya vienen, o sea, ya ni tocan la puerta, ya entran de una vez. No, ya has de decir otra vez, pues sí, pues es que... Pues es que te lo juro, es como si fuera una ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron, por ejemplo? ¿Vinieron ayer, pero antes? ¿Hace cuánto? Tres meses. Tres meses. Tres, cuatro meses, ¿no? Sí, o sea, está el público también aquí pidiéndolos, porque si no nos vinieron. Sí, pero aparte ahora vamos a abarcar zonas donde no hemos estado. Ah, ok, ok. O sea, por ejemplo, vamos a estar en zona nueve, vamos a estar en San Lucas. Ajá. No, porque si una gente vive en San Lucas y el evento es en la zona 124, pues la gente no va por el tráfico, por el trabajo y toda la onda. Entonces ahora estamos en la zona nueve, después aquí en Guatemala. Ajá, en Ciudad Capitán. En San Lucas, que está relativamente a las afueritas de... Sí, yéndonos para la antigua, digamos. Exacto. Entonces esa gente que no llega a veces para acá, pues vamos a pegarle al mercado de este lado para que también se ríe. Qué buena onda, qué buena, de verdad. Y también vamos a ir a Mazatenango, vamos a ir a Huehuetenango, vamos a ir a... Se me fue la otra ciudad que vamos a ir jueves. Aquí tenía el chivo, pero sí, de hecho los vamos a ir también apareciendo. Ah, en Chiquimula. Pero por ejemplo, Guerra de Chistes, durante estos 13 años nunca he ido a Chiquimula. Ah, muy bien. Nunca he ido a Huehuetenango ni a Mazatenango. Y estábamos hablando que tienen ya alrededor de 13 años desde la primera vez que vinieron a Guatemala. 13 años. O sea, que si no han ido a Chiquimula es porque han ido a muchos otros lugares también. Exacto. Entonces, en esta ocasión dijimos, vamos a ir a donde la gente realmente no nos ha visto. Totalmente. ¿No? Muy bien, muy bien. ¿Qué opinas tú, mi queridísimo Juan, que vienes así? Muy color amor, mi Juan. Sí, muy bien. Concuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. ¿Te podría repetir la pregunta? ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor, hermano? A ver, cuénteme un poco de la guerra de chistes. Hablemos del programa que todos disfrutamos muchísimo, que también yo sé que mucha gente aquí en Guatemala ha podido irlos a ver en vivo. ¿Cuántos chistes? Pero, ¿cuántos chistes? O sea, ¿se inventan chistes? ¿Se tienen alguna fuente primaria de chistes? Se inventan chistes. Ajá. Sobre todo el sentido del humor del centroamericano, ¿no? Incluyendo México. Ajá, ya conociendo como la cultura de cada lugar. El sentido del humor es así. O sea, de repente algo que es una tragedia a los pocos meses se vuelve comedia. Claro. Y de ahí se generan muchos chistes. Las anécdotas personales, las anécdotas de la gente cuando se hacen públicas, pues hacen chistes. Hoy con todos los medios digitales, las redes sociales. Sí, los memes no faltan. No, los memes, el sentido del humor del latino es increíble. Entonces, constantemente hay chistes. Y nosotros pues llevamos 13 años en esto. ¿De cuánto, tendrías una idea de cuánto es tu repertorio de chistes? O sea, que vos digas, no, pues si me paro aquí puedo empezar a contar chistes, ¿hasta qué hora o hasta cuándo? ¿Alguna vez han pensado como en esa capacidad que tienen con los chistes? Mira, realmente no nos hemos puesto a pensar, pero... Pero lo han probado. En nuestro haber del borrego y yo, en nuestro haber juntos, sí le pegamos a los tres chistes. ¿Qué? ¿Tres? No. ¿Cuánto es el show más largo que han tenido, por ejemplo? Uno de cuatro, casi cinco horas. Casi cinco horas y sin repetir ningún chiste, obvio, pero capaz si ya no saben ni qué hacer. Cuatro o cinco horas. Porque tenemos una estrategia muy buena. El mismo chiste puede ser guatemalteco, mexicano, argentino, venezolano, cubano. Pero yo calculo que entre los dos nos debemos de saber como unos siete mil chistes. ¿Qué? No puede ser eso. O sea, es un don. Ustedes, yo les preguntaba porque de alguna manera... No, no, es un ejercicio. ¿Qué? Cerebral. Cerebral, por supuesto. Y entonces, cuando tú ejercitas el músculo del cuerpo, también tú ejercitas la mente. Claro. Hay muchas conexiones ahí que están... Tu materia prima de trabajo es la memoria y los chistes. Ya hay cositas como el gancho y ya... Palabra. Te acuerdas de algo y pum, llega el chiste. Dices una palabra y te acuerdas de un chiste. O sea, que si algún día ustedes dejan de contar chistes, programación neurolingüística o algo así, procesos mentales, o sea, el cerebro ustedes las van a usar a acoplar para eso. Yo creo que ya hasta vender pepitas de todo lo que hemos recorrido y todo lo que hemos vivido en nuestras vidas personalmente, tanto el borrego como yo, ¿no? Porque no nada más somos en estos momentos de nuestra etapa, somos cuenta chistes. Claro. O sea, hemos tenido una carrera que nos ha llevado por muchos, muchos, este... ¿Cómo se llama? Se me fue ahorita la palabra, pero cosas de la actuación, o sea... Claro, han hecho distintos roles para el show business que le llaman. Sí, es exacto, ¿no? A ver, a ver, ¿cómo empezaron con la idea de dedicar un programa a contar chistes? Porque ustedes ya tenían un buen repertorio porque ustedes querían contar chistes porque querían trabajo. O sea, ¿cómo surgió la guerra de chistes y que de alguna manera transformó muchísimos otros programas de televisión? O sea, eso sí... Televisión, series, todo. Ahorita tú lo ves y ahora todo el mundo ya dice groserías en las series, en las novelas, en los programas. Y gracias a ustedes la gente puede decir groserías. Fue un partagua, la verdad es que fuimos... Fue un partagua. Eso sí te puedo decir, fuimos el primer contenido en la televisión de habla hispana con groserías y con... Pues con el lenguaje que normalmente usamos coloquial en las casas. Claro, el que no nos animamos a decirlo en tele, pero que igual lo decimos en la calle. Porque también nos lo permiten. Claro. No te animas porque no lo permiten. Sí, tenemos miedo de ser, queremos ser... Hablando de decencia, se me está saliendo el... Muy presumido el señor. El chorraz. Fíjate que mira, la idea del concepto de guerra de chistes es de Radames. Ajá. Esto surgió... Nosotros tenemos, teníamos y hemos tenido toda la vida un equipo de fútbol, nos gusta mucho el fútbol. Ah, ¿en serio? ¿Juegan todavía a fútbol? Sí, claro. Oye. No, no, porque si me dicen... Por ejemplo, él es un... A ver, ¿qué posición es? Él es el balón. Él es el balón, papá, por favor. Es show, amigo. Ya se está ponchando el balón. Ya se está ponchando. Ya sí, 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 o sea, ya se están ponchando. Entonces íbamos a una ciudad en México que se llama Tampico y se descompuso el camión donde íbamos. No. Entonces estuvimos casi cinco horas esperando a que se arreglara o bien que llegara otro camión a recogerlos. ¿Cómo no? Y en esa espera empezamos a contar chistes. ¿Entre ustedes? Entre nosotros. Es puro aburrimiento. Y estuvimos cinco horas contando chistes. Entonces la esposa de Chao, el cantante, le dijo a Rada, oye, deberían de hacer esto un show porque está increíble. Y ahí quedó. Hace 13, 14 años. Hace 20, 18. Y hace como 15, pues dijo Rada, pues fíjate qué vamos a hacer. Claro. Entonces juntó a casa y a Aitor y juntaron, ¿no? Y ya dieron ahí, empezaron a hacer ahí cositas y luego Aitor se fue a una novela, me hablaron a mí. Y empezamos a hacer presentaciones en uno de los lugares para 50 personas. Ok. O sea, probando público. Nosotros empezamos dando shows a una persona. No, hombre. Nos tocó dar un show a una persona. O sea, montaban, tiraban afiches, carteles, llegaban y una persona. Una persona. ¿Y lo daban igual? Sí, claro. Seguro. Claro. Y de ahí se desató la conexión que tuvo él con Memo del Bosque y Telehit. Ajá. Entonces fue así como que él, ¿cómo se llama? O sea, ya les vio el talento. Dijo, pues chica, estos los tengo que aprovechar. Pues fíjate que los Memo ya nos conocía. Y dijo, pues a ver, denle. A ver qué pasa, ¿no? Pues ahí está, pues denle. Y resultó que nosotros pensando que al segundo programa nos iban a correr, todo México y los países donde nos ven, todo el mundo empezó a voltear a ver qué están haciendo, porque los ratings eran muy altos. Mi mamá, una mujer muy decente, pero ¿saben por qué yo empecé a verlos a ustedes? Porque ella se mataba de la risa en su cuarto. Y yo, ¿qué está haciendo? Y ahí estaban ustedes contando chistes. Y ella se mataba y se volaba la risa. Y yo, no, obviamente, porque en un momento era como, ay, qué pudor, qué pena. Pero ella le encantaba. O sea, que estoy seguro que sí hay mucha gente en Guatemala. El señor allá, muy guapo, me está poniendo un rótulo de fin porque hay un grupo de presentadores que están muy nerviosos del otro lado. Ah, chileón, ¿por qué? Nos ponen a contar chistes con los meros meros que son ustedes, porque tenemos aquí un segmento que se llama Minuto de Risa. Somos muy malos, pero tratamos de... ¿Por qué malos? ¿Por qué malos? Nadie es malo. Nada más hay que saberlo hacer. Somos malos. Pero recordarle. Véngase, véngase, véngase. A ver, muchachos, véngase. ¿Qué malos de qué ha pasado? Bueno, antes de empezar el Minuto de Risa, queremos invitar a toda la gente que nos acompañe. Mañana... Pásale, malo, estás en tu casa, papá. En mi casa, literalmente. Estás en tu casa. Mucho gusto. Señor maestro. Qué bueno estar aquí con ustedes. Mucho gusto. Así hubiéramos empezado, ¿verdad? Lo siento. Qué bonita eres. Gracias. Hace 25 años de eso. ¿Se veinticinco? Es que me acuerdo que el borrego tenía un programa en Vox, ¿dijiste? En Vox FM. Ajá. En las noches. Sí, 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 claro. Y lo llamaban inglés. Eso. Era lo que más risa me daba. Oírlo hablar inglés era lo mejor. Ah, very good. Hace 25 años vine aquí a hacer un mes la transmisión del programa. Aquí en Guatemala. La hiciste aquí, ¿es cierto? Sí. Porque ahí teníamos Vox acá también. Estuvo muy divertido. Pero bueno, invitarlos mañana a toda la banda de la Zona 9. Y los que vivan cerquita ahí, en el café escenario de la Zona 9, en el punto de las 8 de la noche, para el primer show de esta gira por Guatemala y por las ciudades cercanas. Y hay que decir con vecinos. Exactamente. Así que mañana, por lo pronto mañana, en el 8 de la noche, en la Zona 9, en el café escenario de la Zona 9. ¡Muy bien! Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Aquí tengo las otras fechas para recordárselas. Miércoles, Zona 9. Ajá. Jueves, Chiquimula. ¡Hala, qué alegre! Viernes, San Lucas. Muy bien. Aquí cerquita. Sábado, Mazatenango. Ah, buenísimo. Van a conocer toda la república, miren. Domingo... A ver si logras. A ver si llego. En Mazate termina la tira. Domingo, Huehuetenango. Aquí nos corroboran, al revés. ¿Sábado es Huehué? Dilo lo revés. Señoras preciosas, en sus casas, quiero yo decirles a ustedes... Es que ahí atrás está la cámara. Ah, perdón. Perdón. Sábado, Huehuetenango, Domingo, Mazatenango. Es el Tenango el que te tiene. El Tenango ese. La gente ya sabe, porque la publicidad ya está. Ya sabemos que vamos, como le decíamos a mi hermano, que son ciudades donde no habíamos visitado. Aparte de que Guatemala es uno de los países más visitados de guerra de chistes. Sí, claro. Seguro, seguro. Históricamente a Guatemala hemos venido muchísimo. Pero en esta ocasión decidimos llevarle un poco de risa a donde no nos han visto. Qué maravilla. Bueno, vos sabes que mi chiste sería el del chequelete, pendeje, ahí lo oí. Exacto. Guerra de chistes. Pendejes. Exacto. Porque pendejo no podemos decir, pero pendeje es pendeje. Ay, qué bonito. Buenos días. Y ahí tenemos el jefe de producción. Nada más que diga que Jaguar yo no fui. Más conocido que viejo. Sí, lo conozco de tiempo atrás, chiquitín. Lo mandamos allá como ustedes. Qué bueno que lo conoces de tiempo. ¿Qué hacía en serio? ¿Qué hacía en serio? ¿Qué hacía en serio? La verdad. No, estuvo con nosotros en México. No sé si aprendió algo el güey, pero... Es nuestro mayor orgullo, es nuestro trofeo. Pero fíjate qué bonito es cómo cambian las palabras. Lo conozco de tiempo atrás. ¿Cómo no? No de atrás, tiempo. Porque es distinto. Tiempo, tiempo. Tiempo. Cuando tú digas de atrás, tiempo. Es como decir la nota. Exacto. Luego te laño al revés. Como estamos aquí en el minuto de risas con ustedes, vamos a complicar la dinámica. Vamos a complicar. Mira la cara de mi comadre. Ustedes ya saben 7 mil chistes aproximadamente. Yo no me aprendo ni dos. No se me queda. Yo ahorita te voy a coachear. Ven. Ven. No, no, no. No importa que esté casada. Venga. O sea, la voy a coachear. Ah, no está casada. Uy, más mejor. Fíjate. Muy bien. ¿Tiene novio usted? Respetancia. Muy bien. Me gusta tu actitud. Me gusta tu actitud. Mira, yo te voy a enseñar a contar un chiste. ¿Qué le pasó en la rodilla? Me raspé en la pared. O sea, fíjate, ahí ya está la comedia. Ahí ya está la comedia. Para que veas cómo todo el mundo puede hacer comedia. Nadie se raspa en una pared. Es decoradora de interiores, a ver lo que pasa. Sí, sí, sí. No, sí me pasó a ser raspada en la rodilla. Se acaba de mudar. Se acaba de mudar. ¿Qué estabas pintando la pared de la casa de Spider-Man o qué? Algo así. Algo así. Pero es cierto, es cierto. Pero ¿cuál es el nivel de dificultad que le van a poner? Vamos a ponerle tema a los chistes. Ah, bueno. No tenemos un tema más. Déjenme ver si me da tiempo de googlearlos. Te juro que cuando somos malos, somos malos. No, no somos malos. A ver, Eduardo. Yo te voy a decir un chiste que vas a contar. A ver. Tú vas a decirle a este hermoso público que Guatemala es hermoso. Le vas a decir. Así es. Llega Espinosa Paz. ¿Ok? Les dice, les voy a cantar el próximo viernes y se va. Sí, porque era martes. Era martes. ¿Qué? Mira, este. ¿No conoces Espinosa Paz? Sí, se lo conoce. La que no es la canción. La canción. Te lo voy a hacer más fácil. Llega San Pedro a San Pedro, si lo conoces. Todavía no lo conoces. Llega San Pedro, le dice adiós y se va. Eso es muy bonito. Está fácil. Tú llegas a una reunión y tú, bien bonita, como estás, le dices así. Les voy a contar un chiste. A ver, cuéntanos un chiste, amiga. ¿Cómo te llamas? Lorraine. Oh, what's her name? Oh, Lorraine. Oh, my friends. Que's friend. Que's friend. Oh, my gosh. 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 Yes Door. Fíjate, Lorraine. Yes Door. Este, tú llegas a un chiste. Muy bonito. ¿No? Y les dices, fíjate, tú tienes el micrófono, ¿verdad? Sí, sí, te lo vas a decir. Aguas. ¿Qué le dijo una lavadora a otra lavadora? Mucha ropa. Es que tengo muy baja autoestima de chistes, la verdad. Gracias a ustedes por haberlo. ¿Qué dices tú? Dice allá que el primer minuto fueron nueve chistes, el segundo fueron siete. Los dos minutos hicimos dieciséis. Ahí está. Llevamos el récord. Llevamos el récord. Llevamos el récord porque fueron dos minutos, pero el récord de uno es trece. Trece. Hemos logrado hacerlo. Eso sí, ninguno da risa, pero todo. Pero fíjate, fíjate, esto es algo muy importante. Pero sienten si no se van todavía. Esto es algo muy importante que lo sepan. ¿Qué? Tú también le das la pauta a tu chiste. Ajá. Si tú vas con la intención de que eres malo para contar los chistes, lo cuentas mal. Y tú solito. Eso es cierto. O sea, si tú llegas y dices, es que eres el... Ajá. Vamos, tenés que creer que tu chiste es el mejor. Claro, claro. En la vida todo es así. Claro. Hasta el cocinero. Toda esa actitud. En la vida es así. Hay que reírnos de todo. ¿En serio? No, en serio. ¿En serio? Hay que reírse en serio. No nos regañes. ¿A quién? A ellos. Yo acepto, yo acepto. Es serio. Me gusta. No, es cierto, es cierto. Y les agradecemos. De nuestras desgracias hay que reírnos. Completamente, completamente. Pero bueno. Yo me río de mis desgracias. De verdad. A mí me dijeron que cómo conquisté a la Wander's. A ver. Le dije que de trancazo. ¿Cómo de trancazo? Es un chiste. Es un chiste. Sí, sí. Y yo me lo sé. ¿Cómo son ciertas a lo que parece? ¿Será que no? Como cuando le preguntaron a Jenny Rivera cuando se iba en avión. ¿Y en cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Qué avión quiere? Y dice, pues el que caiga. Señoras, no dejen de ir a Zona 9, a San Lucas, a Mazatenán. A Chiquimula, a Chiquimula, a Huehuetenango. Fíjate, ¿tú sabes qué hace un leproso asomado en la ventana? ¿Qué hace? ¿Está tirando rostro? Pero hay chistes de todo. Hasta los lentes oscuros me dijeron. Fíjate, ¿sabes qué hace un leproso negro en un jacuzzi? ¿Qué? Choco Crispis. Ya, ya, ya. Pero bueno. ¡Vámonos ya! ¡Un aplauso por favor! ¡Qué bárbaro! Gracias. Al rato no se burlan. ¡Nos hablamos nosotros!